¿Qué tal amigos? Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien aquí con otro video. Les traigo este unboxing de este RTX 3080 o 3080 y la verdad es que estoy muy emocionado. Así como ustedes pueden ver, les traigo esta premisa. La verdad es que lo quiero hacer desde aquí, desde este paquete, porque a veces vienen dañados las cajas o vienen con golpes. Entonces quiero hacerlo, lo voy a hacer en cámara rápida para que ustedes vean también cómo les llega. Si hacen un pedido de este tipo de equipos o componentes. Y entonces lo voy a hacer rápido para que ustedes vean todo el proceso del unboxing. Y pues manos a la obra, vamos a hacer este unboxing de este Nvidia RTX 3080 Trinity y pues a la acción. Pues aquí lo tenemos amigos, amigas, ladies and gentlemen, como dicen por ahí porque uff, uff, uff. Voy a disfrutar este video sinceramente. Disculpenme si me paso en cuanto a la forma de hablar, pero lo quiero disfrutar. Esto no se da diario, sinceramente, ustedes que se encuentran ahí del otro lado de la cámara. Esto no se da tan fácil, tan diario, porque es una inversión tremenda. Y pues bueno, en este caso yo he decidido poder invertir en este equipo. Obviamente no será el único componente, sino que vamos a traer más componentes para hacerme de mi PC gaming o de editor, etcétera, etcétera. Que más especialmente lo utilizaré para editar mis videos en 4K que exige mucho. Y pues me estoy haciendo de este equipo que me va a ayudar para años. Quizá 3, 4, 5 años que me pueda ayudar, pero voy a tener un equipo capaz de poder, para poder editar. Incluso también le voy a hacer el unboxing de mi pantalla que me acabo de comprar. Y quiero armar algo, algo muy bonito, algo muy padre para ustedes. Mientras les voy a enseñar todo esto, aquí está en la caja, mírenlo por ahí. Aquí está del otro lado, la de la caja, aquí está. Ahora, ¿por qué estoy tan contento, feliz, alegre, no sé? Porque están súper agotadas. Los precios, uff, se fueron así como el Bitcoin. Cuando estaba en 600 mil pesos, ustedes ya lo convierten a dólares. Pero ahora el Bitcoin está, uff, arriba. Y muchas personas están tratando de minar, comprar estos equipos para poder minar. Pero en mi caso, yo no lo voy a ocupar para eso. Lo voy a ocupar para editar mis videos y editarlos en 4K. Y entregarles a ustedes una mejor calidad de video. Entonces, ¿qué es lo que trae? Pues vamos a ver, vamos a abrir esta cajita. Y vamos a ver qué tiene en el interior. Ya sé, vas a decir de que este vato está extasiado. Este chavo está extasiado. Pero, pues, la verdad es que sí. O sea, tener algo de esto en manos es impresionante. A ver, voy a ajustar aquí la camarita para que se vea todo mejor. Y, bueno, primero retiramos esto. Lo voy a dejar aquí afuera. Bueno, vamos a ver qué otra cosita trae. Aquí trae unos conectores. Aquí está el segundo set de conectores. Con la cual lo vamos a, obviamente, conectar a nuestra tarjeta madre. Y, uy, despacito, despacito, despacito. Aquí está, miren, uff, tremendo. Voy a hacer a un lado la caja. Uff, tremendo, tremendo, tremendo. Aquí está, miren. Uff, despacito. Uy, uy, uy. No, 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 bebé. Despacito, bebé. Uff, no puede ser. Aquí está en mis manos. Aquí está, miren. Uy, espérate, espérate. Ahí está, miren. Uff. Ahí lo pueden ver, lo pueden ver, lo pueden palpar, como yo. No, hombre, está tremendo. Miren. No, está, está, está chulo. La verdad, pesa, pesa. Ya siento más el peso. Uff, la arquitectura está impresionante. Impresiona a simple vista. Impresiona un buen. Aquí está, miren. Ajá. Aquí lo tenemos. Es el Zotac. GeForce RTX 3080. Uff, con 10 gigas. Uff, tremendo. Y, pues, bueno, vamos a hacer unas tomas para que ustedes lo puedan disfrutar. Y, pues, bueno, vamos a hacer unas tomas para que ustedes lo puedan disfrutar. Y, pues, bueno, vamos a hacer unas tomas para que ustedes lo puedan disfrutar. Pues, bueno, amigos, espero y les haya encantado, les haya gustado este video, que les mostré algo así muy rápido, muy conciso, únicamente trató sobre el unboxing de este equipo. Ya en próximos videos voy a estar mostrándoles cómo trabaja. Y yo sé que hay infinidad de videos acerca de este componente o esta tarjeta gráfica. Pero, pues, en este caso quise yo compartirles mi alegría, mi felicidad a través de este canal. Y que vean que, pues, este canal está tratando de mejorar para darles un mejor contenido. Denle like, comenten y, pues, cualquier cosa estamos en contacto. Bendiciones. Saludos. Saludos.